Bueno, influye muchísimo, altera muchos sistemas del cuerpo, hay muchísimos riesgos, hay riesgos en el corazón, hay riesgos para los huesos, porque se deforman los huesos, hay riesgos para el páncreas, que es la producción de insulina, riesgos para nuestros riñones, pero sobre todo para nuestra vida. O sea, a largo plazo, ¿cómo queremos llegar al final de nuestra vida? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? Entonces, si el sobrepeso nos limita y nos va enfermando, vamos a decirlo así, entonces, pues a largo plazo es cuando notamos esas deficiencias en nuestra vida, lo que ya no podemos hacer o lo que ya nuestro cuerpo no nos permite hacer. El sobrepeso nos marca. ¿Qué es la alimentación balanceada? Nuestras emociones están siempre representadas en nuestro día a día. A la hora que nos sentamos a comer, queremos sentirnos bien, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos esa parte fundamental de nuestras emociones. El coaching nos puede llevar a mejorar esa calidad de vida. Si entendemos nuestras emociones, si entendemos nuestros defectos a la hora de comer en cuanto a emociones, defectos o cualidades de nuestras emociones y aprendemos a llevarlas en nuestra alimentación, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Todos queremos sentirnos bien. Y a veces el resultado de nuestra alimentación es cómo nos enseñaron a alimentarnos, qué instrumentos, qué emociones poníamos a la hora de comer. Entonces, claro que nuestras emociones influyen muchísimo en la velocidad en que comemos, en cómo disfrutamos los alimentos, en cómo los preparamos, en cómo los masticamos y si los disfrutamos o no. Bueno, el coaching nutricional hoy día se llama psiconutrición también. Y es entender esto qué pienso y es entender esto qué pienso y cómo pienso de los alimentos. Cómo relaciono mis emociones a la hora de comer. Cómo me relaciono a la hora que estoy saboreando los alimentos o comiendo ciertos alimentos. ¿Por qué como lo que como? ¿En qué momento lo como? Y lo que quiero es entenderme, entender esas emociones y aceptarme, aceptar como persona y crear estos hábitos a largo plazo. Todo eso lo hace el coaching nutricional. Pero para eso tengo que entender mis emociones, entenderme en que cómo vivo esa alimentación. La disfruto o no la disfruto. Disfruto de todos los alimentos o no los disfruto. Los mastico, los mastico, los saboreo. ¿Cómo están mis emociones? Me enojo, al contrario, me lloro, me siento mal. Cuando como todas estas emociones es lo que tenemos que entenderme, entenderlas de dónde vienen para que después podamos disfrutar los alimentos y aprender a comer y tener una alimentación sostenible a largo plazo. Bueno, lo que hacemos es una introspección. Mucha introspección. Esto nos ayuda muchísimo. Entender esos mensajes. ¿De dónde vienen? Si vienen de mi familia, de algún paréntesis específico, de algún amigo, de mi pareja. ¿Quién me puso esa información en el alimento? Entonces, ¿cómo me ha marcado esa información ahora durante mi niñez para que durante mi adolescencia o mi adultez le dé yo esa información o ese poder a los alimentos? Vamos a decirlo así. ¿Y cómo puedo cambiar esa información que tiene el alimento? Cuando somos niños, a veces nos premian o nos castigan con alimentos. Cuando somos adultos y me quiero sentir bien, pues voy a comer eso que me decían que me daba satisfacción o eso que me ponía contenta o eso que me ponía feliz o que era un premio, vamos a decirlo así. Pero también cuando me siento mal, no me quiero sentir mal. Entonces, ¿qué hago? Comerme esos alimentos que me dijeron que eran importantes en la felicidad, en los que daban satisfacción, en los que teníamos a la hora de la fiesta, a la hora del premio. Entonces, ¿cómo me relaciono los alimentos en cuestión de premio y castigo cuando soy adulto? Y eso es lo que hace el coaching nutricional. Quitarle esos mensajes a los alimentos y entender que la alimentación es para tener un mejor salud, una mejor salud, un mejor desarrollo en mi persona y poder tener una vida más vivida. O sea, poder vivir mi vida sin estarme preocupando por si subí de peso, por si bajé de peso, por si lo que comí estaba bien, lo que comí estaba mal. Aprender a disfrutar los alimentos y quitarles tanta emocionalidad. Ver los alimentos como lo que son. Lo que le da a mi cuerpo, nutrición, alimentación. Creo que lo que me importa muchísimo es que las personas entiendan que la alimentación es personalizada, que la alimentación cada uno de nosotros, aunque veigamos de la misma casa, de la misma familia, tenemos emociones diferentes y eso hace que a la hora de alimentarnos tengamos que entender que es para mí, que tiene que ser individual y que me ayuden de manera personalizada. Y para eso estamos los nutriólogos, para ayudarte de una manera personalizada a entender tu alimentación, a vivir tu alimentación y a vivir tu vida de una manera sostenible a lo largo del tiempo.